Entre sierras y sierras Se levanta una ciudad La más linda y pintoresca Que alguien pueda imaginar La más linda y pintoresca Que alguien pueda imaginar En ella, amigo, hay de todo Lo que se pueda desear Manantiales y praderas Para poderse recrear Manantiales y praderas Para poderse recrear Tandil, ese es su divino nombre Tandil, yo siempre te iré a cantar El parque con sus alturas Mirador de la ciudad El parque con sus alturas Mirador de la ciudad La gran piedra movediza Quieta en su tumba está Tal vez algún día la ciencia La alevia es un pedestal Tal vez algún día la ciencia La alevia es un pedestal Hay un grandioso calvario Como él no hay otro igual En donde los afligidos En donde los afligidos Buscan alivio a su mar En donde los afligidos Buscan alivio a su mar Tandil, ese es su divino nombre Tandil, yo siempre te iré a cantar El parque con sus alturas El parque con sus alturas Mirador de la ciudad El parque con sus alturas Mirador de la ciudad Tandil, yo siempre te iré a cantar El parque con sus alturas Mirador de la ciudad El parque con sus alturas Mirador de mi ciudad